La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Las tácticas de fianzas y de enriquecimiento rápido Justo en Proverbios, el capítulo 6 y los versículos del 1 al 5 Dicen lo siguiente Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo Si has empeñado tu palabra a un extraño Te has enlazado con las palabras de tu boca Y has quedado preso en los dichos de tus labios Hace esto ahora, hijo mío, y líbrate Ya que has caído en la mano de tu prójimo Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento Escápate como gacela de la mano del cazador Y como ave de la mano del que arma lazos En el libro de Proverbios El Señor nos ha advertido sobre la fianza Es decir, sobre ser consignatarios o fiadores de otra persona Y solamente quiero que analicemos la realidad De por qué es que se busca un fiador En realidad lo que está diciendo ese concepto es Que hay una persona que necesita el dinero o el producto Pero que no tiene la capacidad de pago Entonces, el que va a dar ese dinero o ese producto o servicio Tiene que garantizar su dinero, su pago Entonces, lo que dice es Tú no tienes la capacidad de pago Entonces, busca a alguien que sí tiene la capacidad de pago Y ese que tiene la capacidad de pago se llama fiador Y entonces, si tú y yo aceptamos Lo que realmente estamos aceptando es Yo sí puedo pagar lo que él o ella no puede pagar Entonces, nos convertimos en fiadores Y lógicamente estamos aceptando Que nosotros sí podemos Y la otra persona no puede Por eso, Proverbios abunda con varias citas bíblicas Proverbios 17 y 18 dice El hombre falto de entendimiento Presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo Le llama falto de entendimiento Proverbios 22 y 26 dice No seas de aquellos que se comprometen Ni de los que salen por fiadores de deudas Imagínense ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje aquí es que La garantía de la deuda de otro es tu persona La garantía para pagar lo que el otro va a disfrutar Son tus posesiones Aún tu propia casa Por eso, si un amigo pide que seas su fiador Tu respuesta bíblica debe ser La Biblia dice que nunca debo hacerlo Duro Pero es realidad Ojo, la Biblia nos impulsa a ayudar a los necesitados Eso sí Puedes ayudar a tu amigo Claro que le puedes ayudar De otra manera Pero la Biblia dice No siendo un fiador de esa persona ¿Qué lecciones podemos aprender? Tres lecciones Los estudios muestran Que el 75% de los garantes Terminan haciendo los pagos Por eso, Dios nos dice Que no debemos servir de fiador Lección número 2 Es mejor ir de poco en poco Pero con la bendición de Dios La Biblia dice Proverbios 28 y 20 El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones Más el que se apresura a enriquecerse No será sin culpa Y 1 Timoteo 6, 9 y 10 Dice Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación de lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción Y perdición Porque la raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual codiciando a algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Y lección número 3 Muchas vidas y familias Se han arruinado Con estrategias de enriquecimiento rápido Que terminan enriqueciendo Solo a los estafadores que las inventan Cuando un amigo O incluso un ser querido Trate de involucrarte en una de estas estafas Huye No camines Corre tan rápido como puedas Que Dios te bendiga Carol Imola Você c through Que Dios te abró Porque Dios te bendiga Porque Dios te bendiga